Oigan, muchos me están preguntando en dónde pueden estudiar actuación. Y yo les quiero platicar de un programa de arte dramático buenísimo de Quetzal Producciones, que es una compañía que justo está celebrando su primer año de puro éxito. Las inscripciones están abiertas a partir de ahora. Ustedes nada más tienen que llegar y decir, oye, yo vi la historia de Karime, me quiero inscribir. Y bueno, se lo recomiendo mucho, mucho. La verdad es que ahorita las clases son en línea justamente por la situación mundial, pero son clases dinámicas, prácticas, no te vas a aburrir. Les juro que les va a encantar. Esto es obviamente para todas las personas que tienen como ese sueño de ser actriz, actor. Y bueno, yo feliz de que me manden sus mensajitos así. De hoy fue mi primera clase, mi segunda clase, me senté así. Les voy a contestárselos, aseguro. Y puede ser que yo me meta en algún momento a las clases también con ustedes. Y estaría padrísimo que en algún momento de nuestras vidas llegáramos a compartir escenas. Ya saben que siempre se me corta. Pero a lo que quería llegar es que sería muy lindo que en algún momento de nuestras vidas llegáramos a compartir una escena juntos. Y qué mejor que hacerlo de la mano de una compañía que les va a enseñar cosas padrísimas. Lo van a disfrutar, van a conocer nuevas personas. Van a lograr su sueño. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, ya saben que yo estoy aquí siempre. Mantenme DM, les contesto, les aclaro sus dudas. Vayan a seguir la página, estén al pendiente de sus publicaciones. Y no se van a arrepentir, se los prometo. Gracias. Oigan, les tengo una notición. ¿Sí o no? A veces es muy complicado ir a comprar ciertas cosas a tiendas físicas porque no tienes tiempo, se te complica cualquier situación. Y yo soy muy fan de comprar cosas online. ¿Por qué? Porque nada más te metes a checar qué quieres, lo pides y te llega a la puerta de tu casa en súper poquito tiempo. Y ahorita que ya se vienen las fiestas patrias, Claro Shop tiene ofertón en bocinas, pantallas, electrodomésticos, todo lo que tú necesitas. Y a veces es padre concentrarnos también con cosas que vemos. Está a súper buen precio. Entonces échenle un vistazo, háganle eso al pop y me cuentan qué se piden, ¿va?